En la madrugada de este martes sucederá un evento astronómico bastante peculiar. Ya les vamos a contar de qué se trata en este express. La madrugada de mañana martes será especial. Todo esto porque en América completito podremos disfrutar del eclipse lunar que será la primera de una serie de cuatro lunas rojas que se repetirán cada seis meses por un año y medio. Este será un fenómeno que solo pasará siete veces en este siglo. Ahora, para verlo, podrás hacerlo directamente mirando la luna desde las 3 de la mañana, hora chilena y argentina, o visitando la web de la NASA. Fuera de América, Australia será el mejor punto para disfrutar de este espectáculo. Para que tengan consideración histórica de este tipo de fenómenos, la última vez que hubo una serie de cuatro eclipses lunares totales fue en el 2003 y 2004. Windows 8.1 está disponible para descargar, eso sí, no por los canales tradicionales como Over the Air o el software de la compañía, pero sí descargando una aplicación especial y estando registrado como desarrollador de aplicaciones en la plataforma. Si tienes esa condición de desarrollador, entra al Marketplace de Microsoft y baja la app Preview for Developers. Ahí, logueándote con tu cuenta de la compañía, seguirá las instrucciones para poder recibir un pre-release del sistema operativo. Recuerden que Cortana, el asistente de voz que viene con Windows 8.1, solo está disponible para Estados Unidos y en inglés. La pelea de Turquía contra Twitter parece no terminar nunca. Y eso porque ahora el Estado turco le exigió a los ejecutivos de la compañía que abran una oficina y empiecen a pagar impuestos en el país durante las primeras conversaciones desde el bloqueo de hace dos semanas impuestos al sitio web. Ojo, y según el primer ministro turco, no solo Twitter debería pagar impuestos, también salió en la conversación YouTube y Facebook que siendo de empresas internacionales, ésta evaden impuestos. Recordemos que el bloqueo a Twitter se levantó 10 días después que un tribunal encontrara que infringía la libertad de expresión. Nos vemos el próximo miércoles con más noticias de tecnología aquí en Nomad Geek Express. Suscríbanse a nuestro canal. Chao.